Basta, no me puedes forzar El sueño aquel muy negro fue Y pensé en zafar Viento que me quieres llevar Hacia el temblor que no quiere pasar Pasar, mi amor No me puedo traicionar En ríos siempre basta el mar Densas nubes grises se aproximan Y en mi mente están Vivo a escapar de esta soledad No me puedo traicionar No puedo al mismo tiempo amar y odiar Si bien hay cosas que Nunca voy a aceptar Sin mi distraz Pues vos no estás en esta necedad No puedo traicionar No quiero traicionar No puedo traicionar No le puedo traicionar El río siempre va hasta el mar Tensas nubes grises se aproximan y en mi mente están Puedo escapar de esta soledad No me puedo traicionar No puedo al mismo tiempo amar y odiar Si bien hay cosas que nunca voy a aceptar Si me disfraz, pues vos no estás en esta mocedad No me puedo traicionar No me puedo traicionar No me puedo traicionar No me puedo traicionar